como el viento cómo te va muy bien mi querido vicente aquí listo para para darle un rato a todo este asunto saludos a toda la bandita desde monterrey aquí andamos en monterrey ahorita andas de pata de perro diría mi nana que en paz descanse esperamos en cualquier momento al abogado césar gutiérrez priego para que le entre con sus opiniones sin censura a esta mesa de diálogo oye vamos arrancándonos nosotros dice emilio álvarez y casa que es el chile de todos los moles llegó discre independiente pero con el apoyo del pan al senado ahora es del grupo plural era del frente cívico no sé qué madres ahora resulta que es parte de esta nueva alianza de claudio x gonzález que se llama unidos y dice emilio álvarez y casa que debe haber una candidatura única exige una candidatura única un gobierno de coalición y la mayoría en el congreso de que quiere su paleta su nieve de limón de ahí escuchen lo que dice emilio álvarez y casa en la presentación de la nueva alianza también putrefacta de claudio x gonzález no tengan duda no tengan duda nos vamos a derrotar en el 24 que queda absolutamente claro y que se oiga b instar a que se construya una candidatura única que haga frente a la que ofrecerá la alianza de gobierno con diferentes candidaturas de oposición la probabilidad de triunfo disminuye déjenme ser muy claro con una candidatura ganamos con dos o más lo más probable es que perdamos oiga vamos perdón por interrumpir la gran exposición de emilio álvarez y casa pero mi querido ramiro junta más gente el cinito itinerante que se ponía en los solares baldíos en mi pueblo que lo que juntaron para el gran lanzamiento de unidos unidos porque contra qué esa es la pregunta también oye pues te voy a decir este dije yo que junto más gente yo en en instapalata un sábado a las seis de la tarde con los cristianos predicando que estos cuates no y de hecho en el caso de mi querido álvarez bocasas debo decirle que que mi querido claudio x gonzález ha hecho tantos bloques que en una de esas le sale una barda como la de felipe calderón no o sea andas con todo ramiro a buena esa no la no te la había leído si es que en general en general pues cuando tú ves esta circunstancia donde todos estos tipos piensan que que haciendo lo mismo van a obtener resultados diferentes ya lo di ya esa frase no que sea einstein o sea no van a obtener ningún resultado diferente una ya lo habíamos lo hemos platicado aquí en el programa mi querido vicente una es cuando juntan las candidaturas se diluyen los votos de eso ya lo sabemos y no va a pasar pues o sea ellos tienen creo que dos sexenios más la oposición para reflexionar que se puede hacer y quizá nunca regresen al poder porque también la edad no les va a dar a qué se van a dedicar no tiene otra cosa que hacer claudio x gonzález más que estar armando bloques como los legos no hay por ahí este en el twitter y pusieron el rey de los legos por tantos bloques que ha armado el cabrón pero bueno este es por demás es divertísimo escuchar estos cuantos sobre todo a emilio álvarez bocazas le digo yo como pierrot bocazas pierrot porque hablan y hablan y obviamente pues hay una circunstancia con todos estos políticos que no entienden que su tiempo ya pasó y que es debería ser un motivo de cambiar de actividad y no seguir tratando de mamar del erario no sé quién es pasar estos cuantos pero bueno qué te puedo decir mi querido vicente tú dime si quieres me alargo yo creo que también a veces pero bueno señores como les digo así es este asunto de las candidaturas de esta circunstancia de todos estos tipos que se la pasan se la pasan inventando cositas porque no no tienen con qué matar el tiempo no es oye dime y hay otros inventan libros y se llama elena chávez que sacó esta del rey del cash hasta el querido césar publicó en twitter un trancaso y estoy leyendo por ahí a algunos colegas que se preguntan y entonces lo escribió como periodista para exigir exigirle pruebas o lo escribió como la ex esposa de césar yañez uno de los más cercanos colaboradores en su momento del presidente andrés manuel lópez obrador fíjate que estaba leyendo a julio astillero y lo mencionó porque he ido hasta lópez dóriga dice que no vale la pena el libro con eso te digo todo pero julio astillero dice no le den vueltas si un trabajo místico denuncia de hechos corruptos casi de pruebas no es un trabajo periodístico lo relevante de denunciar corrupción en el rey del cash sería justamente el probar los manejos en efectivo no suponerlos o no velarlos en primera persona digo desde la semana pasada vengo diciendo tengo mis diferencias con julio astillero pero aquí creo que le pe le pega en términos béisboleros como le gusta al presidente andrés manuel lópez obrador a la pelota en las narices es que vicente yo leí ya casi la mitad del libro porque obviamente a mí me da mucho coraje como dijo anaya me da mucho mucho coraje que tengo que ser jurado en un concurso y tengo que leer un montón de libros tengo que leer los libros para preparar para mi programa con miguel martín tengo que hacer el prólogo el prólogo de del libro que ya va a salir de miguel martín y pues se me atraviesa el libro lo tengo que leer para darme una idea de lo que voy a opinar en sin censura y obviamente pues si la carece de rigor periodístico y sobre todo le voy a decir a mi editor que le dé una revisada porque tiene muchos errores de edición y si bien como tú dices pues es terrible la manera en que se trata de colgar de un evento obviamente yo les digo que al igual que algunos productos televisivos pues fue hecho para vender y para que ellas echara una muy buena lana me imagino que debe haber ganado muy buen dinero por el libro y que la editorial que que lo publicó se está ganando una muy buena lana porque hay hay un núcleo duro de electores creo que pues será por ahí de 200 300 mil y debería estar mi querido vicente en en este en la misma categoría de ladrón de esperanzas de de este de de francisco martín moreno o sea es obviamente es una ficción porque es una ficción que no tiene absolutamente ninguna prueba bien lo decía el poncho gutiérrez no este me vendieron un libro equivocado me lo mandaron sin fuentes no faltó la página de fuentes y así es o sea obviamente lo lees y si ves ves una digamos una oda al rencor una oda al coraje una oda a la molestia de la señora y pues desgraciadamente va contando en los primeros capítulos como de a poco se va separando del esposo por el trabajo del esposo porque al final de cuentas quizá esa sea la queja de fondo este está bastante bien bien mal sustentado no o sea es es terrible que que la gente haga este tipo de cosas para vender y que obviamente hay gente crédula que es que le esté comprando el libro te digo llevo apenas la mitad del libro me comprometo a terminar de leerlo hoy en la noche pero pero pues no veo que nada que aporte nada nuevo que aporte algo relevante porque obviamente pues lo que ella maneja y lo que es un artículo de fe mi querido vicente es es los manejos en efectivo los manejos de en efectivo no se pueden digamos encontrar pero por favor o sea seamos honestos tenemos algo de honestidad intelectual en el caso mío que yo también soy escritor si yo escribiese algo que que estuviera mal 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 sustentado pues ya me hubieran acabado pero pues obviamente no me han podido acabar porque pues lo que lo que hablo lo sustento de eso se trata al final pero sí triste triste que salgan toda la este toda la fauna nociva de la derecha a querer sostener un libro que no se sostiene y que pues aún mismo la la gente de los de los que andaban con la onda de los guacamaya leaks hayan tenido que aventar esta esta noticia por enfrente para tratar de golpear el gobierno pero pues es como este es digamos vamos a decirlo de cierta manera este como dice no complot número 253 para derrocar a lópez obrador marca acme y están así como todos les explotan los pinches les explotan todos los complots como el coyote no ahí está en el monero simpson querido ángel padilla que ha hecho unas caricaturas maravillosas de los complots que se ha inventado loret de mole que se ha inventado toda la derecha y que obviamente no tiene ningún sustento porque así funciona el asunto así funciona aquí me preguntan bien dime sí oye hablando de preguntas creo que una pregunta que pone sobre la mesa olga warnat la autora de felipe el oscuro a quien respetamos y admiramos lo digo por mí con mucho respeto a las opiniones que pueda tener la audiencia tú mismo pero olga warnat pone sobre la mesa una pregunta lapidaria para esta señora autora del rey del cash porque en 18 años no denunció lo que dice que vio donde están las pruebas la escritora olga warnat autora del libro felipe el oscuro ha compartido en sus redes sociales su opinión respecto al rey del cash publicación en donde lena chávez narra presuntos actos de corrupción de la hora presidente andrés manuel lópez obrador y en barra hasta marcelo ebrard y mario delgado sin embargo no presenta pruebas de nada warnat cuestionó a chávez sobre el por qué en los 18 años en los que presuntamente fue testigo de los ilícitos no denunció nada ante las autoridades correspondientes y sobre todo dónde es que están las pruebas de tales desvíos de dinero la escritora argentina agregó que el resentimiento nunca será un buen consejero para denunciar los ilícitos sobre todo porque lena chávez fue testigo gracias a que en ese entonces fue pareja sentimental de césar yaños y creo que es una pregunta válida porque si tú sabes o dices saber que se están cometiendo actos de corrupción te tragas 18 años tu verdad y por qué en este momento dices es el momento de hacer negocio perdón de sacarle el libro y por qué es una pregunta importante por supuesto que es una pregunta importante porque yo lo decía alguna vez que hay que tratar de entender cómo funcionan los libros de coyuntura y los libros que yo he escrito algunos son libros de coyuntura esto es que representan los intereses básicos de cierto aspecto o de cierto periodo histórico tienes que hacerlo es un libro de coyuntura ahora cómo funciona el asunto de los libros de coyuntura todos aquellos que han salido para para porque también vamos a recordar mi querido vicente la parte donde los libros los libros contra lópez obrador son una máquina de hacer dinero cualquier libro que salga en contra de lópez obrador porque hay un núcleo duro de de lectores que te va a consumir todo lo que sea en contra de lópez obrador y te lo va a comprar o sea básicamente se ha creado toda una casta de engañabobos escritores que te van a contar historias falsas y fábulas acerca del presidente y van a estar ahí vendiendo muchos libros se lo decía acuérdate sabina berman se lo dijo a a francisco martín moreno que es quizá el ejemplo más cercano no es francisco martín moreno tú escribiste ladrón de esperanzas y ese libro te aseguro que mínimo vende trescientos mil libros pero pues es una mentira o sea este está escrito con muy mala leche al igual que este libro al igual que todos los que han salido no recuerdo ya no sé si yo creo que si nos ponemos a hacer un análisis de los títulos que han salido mi querido vicente pues ya ha de haber 15 20 títulos en contra de lópez obrador y le han hecho pues obviamente lo que el viento a juárez el asunto es la pregunta es quién está detrás de ello pues está la señora está la dentista no que escribió un libro en contra de lópez gatel y luego lópez gatel pues lo reconoce la unesco la uno lo reconocen todo por el manejo de la pandemia que hizo tan profesional y tan bien hecho no a pesar de las circunstancias de la pandemia entonces hay que entender esta parte donde la gente tiene que saber que todo este tipo de libros cuando sale un libro sensacionalista como sensacional de vaqueros lágrimas y risas lo único que le faltó este libro fueron dibujitos de una mujer llorando no pero pero al final de cuentas está dentro de la misma categoría de libros lacrimógenos para para concebir este tristeza o para concebir rabia o hacer algún tipo de circunstancia que obviamente no existe en ningún aspecto tuve que tomarme la tarea de leer al menos la mitad del libro para tratar de entender la mecánica y me parece que es absolutamente deleznable el juego al que se ha prestado esta señora y que obviamente pues como dije yo también en twitter que no me has leído pinche vicente dije en twitter que que duró más este el saco de pus lozano de vocero lacuparmex que que la credibilidad de este libro no oye el presidente andrés manuel lópez obrador hoy en la mañanera hizo una declaración también importante para el análisis asegura que si no hubiera así no se hubiera dado el cambio méxico se hubiera hundido y yo creo que yo creo que está en lo correcto suscribo lo que dice el presidente esto fue lo que dijo en la mañanera si no se hubiera dado el cambio méxico se hubiera hundido o méxico hubiera ardido yo lo pongo también de esa manera vea y escuche lo que dijo en la mañanera andrés manuel lópez obrador este no exagero no le va a gustar a mis adversarios conservadores pero si no se hubiese dado el cambio hubiese seguido lo mismo el país estaría hundido pero no sólo con mayor crisis económica y de bienestar social sino con muchos conflictos se enojan algunos que por qué se dan las becas que los muchachos utilizan el dinero para tomar sus caguamas que son unos flojos ninis que por qué se ayuda los campesinos los campesinos flojos con el sembrando vida no saben primero que el pueblo de méxico es muy trabajador eso no lo aceptan porque tienen una mentalidad conservadora de hacendados porfiristas por eso que dice el presidente el pueblo flojo por esto que dice el presidente mi querido ramiro y tal vez poniéndolo en términos del pueblo como estos trabajadores que le gritan con mucho respeto a quienes estén escuchando eres la verga viejo y se ríe el presidente dice este dice no sean groseros cabrones y luego le grita hazle un hijo a mi vieja hazle un chamaco a mi vieja pues eso es lo que no entienden los conservadores en esta explicación en este análisis que hace el presidente de que si no se hubiera dado el cambio México se hubiera hundido hubiera se hubiera hundido en conflictos pues ahí están esas expresiones hasta de algarabía si me permiten con mucho respeto haber compartido con ustedes lo que le gritaron al presidente hace unos días durante su gira pero creo que va de la mano con todo esto no se hundió México no el México profundo le grita eres la verdolaga viejo bueno pues creo que a pesar de lo que digan desde la oposición algo se está haciendo bien no hacia el grupo privilegiado de siempre sino a los olvidados de tanto tiempo mi querido Rami hay que entender esta parte de de cómo funcionan las cosas y cómo funcionan los procesos sociales o sea lo he dicho yo en algunas pláticas cómo se construye el sentido común por muchos años y a pesar de nosotros y en contra de nosotros se construyó un sentido común que decía que una persona como López Obrador era un peligro para México lo sabemos aparece en el libro se dice sabes que López Obrador la construcción de Antonio Solá que después tuvo que desdecirse de lo que dijo porque un trabajo muy bien pagado pues se habla también de que a Lito le dio como dos millones de dólares para construir una realidad pero pero el asunto es que cuando se construye un sentido común que viene desde la filosofía yo por eso siempre recomiendo filosofía aquí ahora en su octava temporada con José Pablo Feinman para que ustedes entiendan cómo funcionan estos mecanismos de la centralidad del poder hegemónico comunicativo cuando tú construyes un asunto que se llama sentido común y que ya la gente se pone de acuerdo en algo pues obviamente el pueblo de México ya está de acuerdo en que López Obrador no representa ningún peligro sino al contrario es un presidente honesto y que tiene todo el trabajo por delante y que es una persona honesta y que no importa por más que le inventen nivelos que le inventen de todo que le pegan a los hijos a la esposa que se hayan ido con toda la hazaña del mundo y que luego cuando tú los confrontas se tiren al piso y digan que eres un abusivo no es porque les contestaste en el mismo tenor en el que ellos te agredieron pues obviamente no están entendiendo esta parte y esta parte es que no van a regresar al poder político en esta generación eso es lo que tendría que entender la derecha y reagruparse y decir bueno ¿qué hicimos mal? ¿cómo podemos conseguir que recuperar el favor? y como decía Ángel Valderas en el segmento anterior Vicente decía pues hubieran gobernado bien cualquier cualquier gobierno que gobierna bien se gana el derecho a la repetición y la derecha siempre ha sido tramposa y siempre quiere quiere ganar a base de trampas de fraudes de dinero entonces cuando ya no es el caso ya no es el caso de que tengas que ganar a base de trampas y a base de dinero pues obviamente te surge esta circunstancia donde hay un presidente como López Obrador que te está diciendo mira quizás así son las cosas y me puedo pasear con mínima seguridad porque no creo que no tenga seguridad pero sí con mínima seguridad y puede salir como tú bien dices al pueblo profundo a decir y a saludar y a que la gente le grita lo que le salga pues ahí acuérdate que al final del video le gritan un tipo hazle un hijo a mi vieja le gritan al final se alcanza a escuchar pero es muy divertidísimo es divertidísimo porque al final de cuentas no creo que ni Fox ni Calderón ni Peña Nieto ni ninguno de ellos pudiese salir a hacer lo que hace él sin temor a que le vayan a hacer un atentado o algo o que lo vayan a agredir o cuántas conferencias de prensa dio por ejemplo Peña Nieto o cuántas conferencias de prensa dio Calderón en la que salía pues también no le iba bien y hay mucha gente pues que me dice oye Ramiro fíjate que que el presidente sale a mentir todas las mañaneras y yo le digo no al contrario él sale a confrontar y a debatir todas las mañanas durante dos horas que qué presidente podría hacer eso cuántas mañaneras hubiese podido aguantar Calderón o podría o podría haber aguantado Fox o Peña Nieto o no tener estructura mental para hacerlo oye oye y ya se congeló creo el Vicente pero bueno es lo que le digo es parte de no te vayas Vicente miren no te vayas Vicente ¿dónde estás? pero como les digo esa parte esa parte es muy importante esa parte donde tenemos que entender cómo funciona esta circunstancia donde donde los presidentes no han llegado a entender que cuando se cambia el sentido común esto es muy importante de que lo entienda todo el público es sin censura cuando entiendan cómo funcionan los cambios sociales cuando toda la gente de México se puso de acuerdo y dijo ¿saben qué señores? no queremos más ningún gobierno emanado del PRI o del PAN este es el resultado y de a poco este cimiento esta estrategia este constructo social que tiene que ver con el poder mexicano pues se derrumba ¿qué van a hacer ellos al final de cuentas? ¿qué van a hacer? no pueden hacer nada porque no tienen ya ahorita ya no tienen el poder político probablemente tengan algo de poder económico para seguir manteniendo una campaña de denostración permanente con todos los recursos que ellos se robaron durante generaciones pero también hay que entender y esto es muy importante que no les va a durar toda la vida no creo que haya un tipo que tenga paraísos fiscales que tenga paraísos fiscales ya para terminar mi comentario Vicente no creo que un tipo que tenga 80 mil millones de pesos en paraísos fiscales vaya a decir ¿saben qué señores? voy a meter estos 20 mil o 30 mil millones de pesos para una campaña electoral que voy a perder porque así no funcionan las cosas mi querido Vicente te decía que eres un hombre de letras mi querido Ramiro ya en el pitorreo no es lo mismo decir eres la verdurita del caldo viejo a como dice mi amigo Charlie le decían a Peña Nieto y a Calderón váyanse a la Verge la misma palabra o que ahora la oposición le canten esa de andas valiendo o sea la misma palabra pero con diferente concepto con diferente intención querido Ramiro pero es que es una expresión vamos o sea también si hablamos de la naturaleza lenguaje pues es el mástil más alto de un barco o era la canasta a la que se vaya pues cuélgate de ahí agárrate que no te vayas a caer pues era la expresión pasó a ser obviamente una expresión peyorativa y que significa el órgano sexual masculino pero la realidad era que ahí es donde mandaban a los castigados en los barcos los mandaban a la verga que la verga es la canasta que está arriba del mástil más alto del barco entonces pues de ahí después obviamente que haya cambiado su acepción digamos pues es otra cosa pero al igual pues también pues obviamente los expresidentes mexicanos que ahí siguen dando lata y que quieren seguir siendo protagonistas el caso de una psicopatía se demuestra cuando tú habiendo abandonado el poder sigues sigues queriendo sigues queriendo modificar la agenda pública como lo han hecho Fox y Calderón obviamente Fox pues ya tiene más problemas psiquiátricos que la chingada por ahí cuando uno anda de gira pues se entera de que Fox anda llorando por su pensión pero Fox es mega súper recontramillonario o sea que Fox tiene una fortuna incalculable y sus hijastros también en el caso de Calderón pues ya sabemos que todos ellos entraron pero para robar su interés por México era el mínimo entonces que se vaya mucho ya saben a dónde al mástil más alto del barco mi querido Vicente ese no era el carajo no sé pero lo averiguamos oye no lo que me sorprende es tu profundidad para declararte marinero en tiempos de tempestad en medio de la tormenta y agarrarte de donde se pueda para no yo no soy marinero por ti seré por ti de lo que se está perdiendo César que me dicen que por cuestiones de conexión se va a perder la mesa de diálogo la que se perdió paso me gustaba el pinche Chabelo oye a ver quieres entrarle duro a un tema cabrón que sale de los martes del jaguar ojo porque me acaba de compartir Quique Legorreta que hay un audio que presenta la gobernadora Laida Sanzores en la hora del jaguar todos los martes que exhibe a Adela Micha si en algún momento se exhibió a Loret de Mola si en algún momento se exhibió a los brothers Marín Joaquín López Doriga ah no Ciro ah no también Marín López Doriga ahora la exhibida es Adela Micha yo le voy a pedir al equipo de producción que nos prepare precisamente esto que se difunde presuntas conversaciones de Whatsapp en la que Adela Micha le pediría apoyo a Alito Moreno chingate esa mi querido sensei Alito necesito que me apoyes estoy tronando mi gente todos no podemos dejar que desaparezca esta plataforma ay wey ay wey ah pero nosotros somos los paleros nosotros somos los arrastrados nosotros somos los tú ponle todos los adjetivos que quieras mi querido Ramiro y esto que está exhibiendo Laida Sanzores es muy cabrón porque va de la mano con aquello que le decía Aguilar Camín a Salinas pues mochese con el chequecito porque estamos muy apretados palabras más palabras menos obviamente pero ha sido el modus operandi de periodistas de medios de comunicación extender la mano al poder para que se dejen caer con una lana pero con qué credibilidad le dices a la gente que te crean que te confíen si estás empeñado o empeñada en estos personajes mi querido Ramiro ¿qué te puedo decir? fíjate que justo hoy justo hoy te voy a te voy a contar algo tengo tengo de amistad en Facebook a una ex colaboradora de Adela Micha que trabajó durante dos años con ella y pues dijo que que el ambiente en el set ahí con Adela Micha era terrible fue horrible trabajar con ella y pues imagino que la gente de poder porque también hay que entender esta parte esta parte que es muy importante la gente de poder cuando se cree intocable llega a estos extremos de 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 tratar súper mal a todos los demás y obviamente estos mecanismos de poder se van reproduciendo y van haciendo que que la gente vaya vaya le vaya ganando la ambición es muchas es muchas de las veces lo que yo me pregunto ¿qué tanto dinero necesitan para ser felices? y por qué tiene que ser del erario o sea en México vivimos un país donde todos los grandes empresarios se creen visionarios se creen este se creen súper innovadores pero pues tienen que vivir de alguna manera del presupuesto del país no hay un cabrón no hay un solo cabrón que diga pues yo pues me la rifé y me hice mega millonario por mi parte o sea usted puede ver la historia de cualquier empresario de las grandes ligas en México y van a descubrir que así es obviamente los periodistas así es o cuánto dinero tiene López Dóriga o Loret de Mola cuánto dinero han generado los de Letras Libres los de Nexos cuánto dinero han generado Vicente por su cercanía con el poder obviamente pues Laida Sanzores pues le va a dar su electrizada como las anguilas vamos a decir vamos a decirle a Laida Sanzores la anguila campechana porque cada que muerde alguien la electrocutan y ahí se la llevan bueno déjame ver si el equipo de producción ya tiene el audio de esto que da a conocer Laida Sanzores en el martes del Jaguar les voy a pedir a los compañeros que me confirmen si ya podemos ir a este audio en el que están leyendo precisamente los presuntos los presuntos intercambios de Whatsapp entre Adela Micha y Alito Moreno y esto sí que es revelador después de un golpe así ¿con qué cara salen a entrevistar por ejemplo a Alito Moreno? o sea en fin ya están a punto de tenernos listos este audio mi querido Ramiro para ver y escuchar a Laida Sanzores en el martes del Jaguar y desnudar exhibir Adela Micha como una podríamos decir que esto raya en lo chayotero o sea tú le pides al presidente nacional del PRI o en su momento gobernador de Campeche ayúdame porque estamos tronando pues no lo puedo entender de otra manera o sea yo talmente está claro ¿no? mira es que es obvio que todos ellos la inmensa mayoría de ellos no hubiesen tenido las vidas que tienen no hubiesen llegado al nivel de influencia que tienen si no hubiese sido por el dinero de nuestros impuestos y obviamente ¿quién facilita el dinero de nuestros impuestos? pues los operadores políticos financieros gobernadores diputados senadores secretarios de estado ya lo conocemos damos cifras acuérdate Vicente lo habíamos dicho yo había dicho en un principio que por ejemplo había 850 mil millones de pesos perdidos en fideicomisos por ahí me dijeron que no que son cerca de 2 billones pagamos 700 mil millones de pesos de impuestos sobre la deuda solamente de impuestos sobre la deuda externa que nos dejaron que va por los 12 billones de pesos y que López Obrador de a poco lo ha ido bajando que pues se nos fueron 500 mil millones de pesos en factureras que 60 mil millones de pesos en publicidad oficial el sexenio pasado 60 o sea nomás para que se den una idea y eso es parte todo lo que todo lo que se robó Fox todo lo que se robaron sus hijastros todo lo que se robó Calderón todo lo que se robó Peña Nieto las carreteras concesionadas a quien sabe cuántos 200 años que estuvieron mal construidas que tienen socavones pero que tú tienes que pagar para circular cuando fuimos Rafa Herrera y yo hasta allá hasta Hermosillo a la fe del libro del año pasado pagamos más de 3 mil pesos de casetas por ir por carretera nomás para que sea una idea y atravesamos nomás la mitad del país o sea todo ese tipo de cosas Caminos y Puentes Ferra Capufe era la caja chica la lotería nacional donde Fiel Herrera oye el gobernador de Veracruz se ganó dos veces la lotería siendo gobernador por ejemplo dime oye por eso con mucho cariño para la audiencia y con mucha claridad y contundencia para nuestros odiadores nos la pelan salud etc nosotros nos pueden poner de cabeza nos pueden poner de cabeza y no van a sonar los centavos ya hasta esta Vero Islas que es una cuenta un personaje de la 4T nos llama Chayoteros y que yo tengo padrinos y uno que se llama Andrés Manuel López Obrador y el otro se llama Jesús no es de tu amigo Noroña no es de tu amigo Noreña la lobrega no ya también salió mal ahí creo que Noroña con esta cuenta en Twitter pero eso es lo que les arde piensa el león que todos son de su condición y no nosotros no estamos en este costal de las Adelas Micha de los Joaquín López Dóriga de los Carlos Loret de Mola de los Héctor Aguilar Camín escuche lo que ocurrió hace un rato en la hora del jaguar los martes conduce la gobernadora de Campeche la morenista Laida Sansores salud y atento a ver el día que puedas cuidando el tema de la salud nos podamos ver si bien ustedes todo caminando tranquilo cuidando todo pero trabajando está cañón Alito necesito que me apoyes estoy tronando mi gente todos no podemos dejar que desaparezca esta plataforma de verdad se ha colocado super es de las únicas voces plurales necesitamos estos pélame porfa estoy atento a ello con todo ayúdame no tengo para pagar nada deja veo como te ayudo porfa yo te ayudo a ti como siempre hola amor mío como estás hola princesa estoy desesperada la otra semana veo con algo puedo ayudar muy complicado todo princesa lo sé cuero no te olvides de mí Alito buen día ya me olvidaste para nada te mando un beso cuídate mucho nos vemos pronto estoy pendiente veo como ayudar porfa hola quieres pasar en la radio claro princesa estoy a la orden a este número sí te llamamos en 10 estás muy chistoso estás contento y gracias por el olvido vamos con humildad y sencillez a seguir con la gente y vamos a ganar en el 21 ya se dieron cuenta que el PRI es la opción experiencia y resultados mejor el PRI que cualquier otro ojalá esto está muy complicado ayúdame que yo te ayudaré como siempre lo he hecho tendrás noticias mías en estos días te mando un beso un beso gracias no he tenido noticias tuyas y yo si te tengo una tengo covid o sea te valí madres hola presidente tú muy mal conmigo la neta hijo alito pélame como como no le llegó la luis huitón no le llegó la luis huitón oye para que se lo ofrece pues nomás la dejó y así todavía lo sigue defendiendo no pues ya también pues a ver si así le manda la la luis huitón no si eso está muy raro yo creí que si le había ayudado pero descaradamente le piden y le habla una y le manda sus mensajes una y otra y otra vez y el otro se hace el rogar y como los tiene si ahí te lo voy a mandar ahí te lo voy a mandar lo que decía de la frase no se les mata balazo se les mata de hambre se les mata pues mi querido ramiro pasamos de lo chayotero a lo arrastrado con mucho respeto para de la micha que arrastrada se vio rogándole a lito moreno ayúdame que yo te ayudaré como siempre así o más descaro y a nosotros nos critican porque nos dicen paleros porque reconocemos cuando se hace algo bien ya sea a nivel federal o a nivel local en donde gobierna morena y esto que cabrón ya me empute sabes que sabes que pasa cuando yo me emputo me pongo mi vestido rosita güey oye ya pero oye no pero ya bien este yo creo que le dijeron se le durmió el gallo a de la micha y le dijo este le dijo a ver cabrón o me mandas o me mandas lana güey te mando el pack entonces se le hubiera mandado lana al lito de volada es una vergüenza que barba oye discúlpate cabrón por ese chiste que acabas de hacer de muy mal gusto me disculpo me disculpo cabrón parezco el papá pitufo cabrón poniendo orden aquí entre todos de por si no me quieren oye por cierto saludos saludos etcétera que está analizando los índices de audiencia de sin cesura les mandamos un besote este pero si dime a ver me acaba de llegar también un tweet nada más para comentarlo Ramiro ya en la recta final eh mira nada más hace un rato mencionaba que Lili Tellez había llegado a lo más bajo del basurero con el bullying el acoso el hostigamiento el ataque a Citlaly Hernández publicando una foto de Citlaly leyendo el rey de la basura el rey perdón el rey del del cash y dice Lili Tellez cayó en la tentación como si el libro fuera un taco de chicharrón imagínate de qué nivel estará este tweet que hasta el saco de pus Javier Lozano le puso un estate quieto a Lili Tellez mira lo que publica Javier Lozano no así no Lili imagínate a qué nivel está escupiendo Lili Tellez que el saco de pus no le entra a este nivel así la oposición mi querido Ramiro pues es que de verdad que no sé qué tendrá Lili Tellez que falta medicamento yo pienso Vicente porque es como medio bipolar cuando tú la viste en el Senado que le dijiste qué onda qué me vas a decir y que te tiró besos y después ya fue con el teléfono a confrontarte y sigue en todos lados gritándole a los senadores que se sienten y que se coman sus croquetas pero es parte también del espectáculo el lugar de Lili Tellez está a un lado de Pati Chapoy no está en el Senado y ojalá que la inviten aventaneando en cuanto acabe su periodo porque es lo que más se merece de ahí en fuera todo lo que haga ella porque se cree inmune porque está en el Senado pues no puede hacer o sea vamos a tener que bancarnos otro par de otro par de de años en el Senado pero después yo se lo dije en un tuit de la otra cuenta la que no me bloqueó yo le dije mi querida Lili Tellez el juicio público es tremendo y quiero ver de qué te vas a disfrazar cuando abandones tu cargo en el Senado porque eso es terrible salir del Senado salir del Senado va a ser difícil para ella porque no va a poder caminar en ningún lugar no va a poder estar en ningún evento público porque la gente la detesta y obviamente que ya hasta Javier Lozano que es lo más bajo de lo bajo te corrija es porque ya lograste un nuevo nivel de bajez mi querido Vicente estás por ahí estás por ahí pero bueno señores ahorita que no está Vicente voy a aprovechar parecita las groserías que puedo no es cierto los invito el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en la Feria del Libro del Zócalo ahí estaremos firmando libros de cartas un facho voy a llevar libros también del pequeño charo ilustrado a partir de las 4 de la tarde mañana les voy a avisar exactamente en qué están voy a estar pero también voy a estar después de la conferencia que harán Meme Yamel y Manuel Pedrero en la en la Feria del Libro del Zócalo así que ya saben y con respecto así que nos vamos a partir de las 4 en la Feria del Libro del Zócalo este domingo 16 así que pónganse las pilas y allá nos vemos todos en la Feria del Libro del Zócalo a disfrutar a disfrutar de un evento que va a estar muy bueno porque voy a estar yo sobre todo porque voy a estar yo y disfrútenlo muchísimo por cierto también creo que Vicente va a estar repartiendo besos ya saben es muy importante que vayan para que aprovechen que Vicente me voy a comprometer a que reparta besos allá en la Feria del Libro del Zócalo ¿por qué te tiembla la pierna? soy ansioso los que me preguntan que soy soy muy ansioso y tengo que estar moviendo las piernas por cualquier cosa pero bueno señores en lo que regresa Vicente pues ya saben mis redes sociales son ramiro arroba ramiro atondo este arroba arroba charo ilustrado vamos a estar vendiendo libros ah antes de que se me olvide estaremos por acá este estaremos por acá en la cantina La Huesote aquí en Monterrey mañana les doy la dirección aquí en Monterrey estaremos en La Huesote el próximo jueves a las 8 de la noche para los que quieran ir vayan buscando este el lugar el lugar para el lugar porque están así ¿no? a ver dice Mamar Villa los besos son considerados agresión pues no los besos son considerados pues besos del Vicente pues que más pero yo les recomiendo que busquen por allá este ahora el himno de la humildad me dice el Dani saludos al Blix Adán y a toda la gente que está conectada más de 4 mil 6 mil 7 mil personas que están conectadas a través de todas las plataformas en Sin Censura aquí estamos para darles la mejor información y sobre todo el tipo más guapo o sea yo pero les digo voy a estar aquí el 8 el 8 perdón el jueves el jueves que creo que es que es 14 o 13 el jueves 13 de octubre aquí en la cantina de la Huisota aquí en Monterrey para los que quieran la foto el libro firmado de cartas un facho llevaré también este llevaré también de unos pocos del pequeño char ilustrado así que ya nadie se le va a olvidar lo de la falda rosa aunque me regaña el Vicente pero todo divertido así que sí la verdad que sí porque ahí en la Huisota a mí me conviene presentarlo ahí porque pues a mí me dan bebida gratis ya saben que uno pues santo no es entonces tengo que aprovechar la posibilidad ¿no? de que te den bebida gratis y presentar el libro y entonces vamos a hacer todas esas cosas si en dos minutos si en dos minutos no llega el querido Vicente pues vamos a darle por cerrado el programa porque ya saben que este el internet allá en el Zócalo no tiene palabra de honor entonces nosotros tenemos que aprovechar y cerrar el programa cerrar esta sección donde no estuvo mi querido mi querido Chabelo César Gutiérrez luego se la robó y pues que lo vamos a hacer ¿no? que con esta circunstancia entonces como les digo no, no, no no es problema de Vicente es problema del internet que hay en la zona no se preocupen ya hemos yo he estado con Vicente en el Zócalo y siempre sucede lo mismo siempre sucede que estamos acá y se saturan las redes y todo eso y por más que puedas contratar tu propio internet es muy difícil transmitir de ahí desde el Zócalo pero bueno se hace lo que se puede con el equipo que se tiene Ramiro da la vida por lo brega ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea no ya no habíamos tan pesado sí saludo a Mario Pérez Varga Alfa Albertini saludos a toda la gente que está aquí como les digo ya saben mañana nos vamos a ver a ver producción ya regresó Vicente ya espero que no hayas hecho otros chistes muy mala calaña cabrón por favor de por si no me quito encima los odiadores y andar pagando facturas que ni mía son cabrón hice los anuncios parroquiales aprovechando que no estabas para avisarles que iba a estar en el Zócalo o que voy a estar aquí en Monterrey en la Cantina de Aguisote y todo eso y despidiendo ya pero ahorita ya no se la van a olvidar mis bromas a las auditorias en censura y las van a usar en sus fiestas con eso me despido mi querido Vicente pinche gárgame con barbas con manches oye marinero pues nos vemos en la próxima mesa de diálogo mañana andas con nosotros o no si mañana mañana estaré a mediodía porque aquí tengo ya un lugar donde puedo transmitir así que muy bien acuérdate que no importa que tan pesada oscura sea la tormenta tú agárrate de Vicente sienta que no te vas a cansar tú agárrate del barco no te vayas a caer cuídate Ramiro ahí estamos buenas noches Ramiro Padilla Tondo escritor, analista y amigo de esta familia sin censura se han llegado a las 10 de la noche amigos, amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura TV si ya está suscrito en sin censura TV y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada ¡Suscríbete al canal!